7 y 36 minutos de la mañana, estamos de vuelta, esto es Buenos Días por BPI TV, estamos en vivo, el día de hoy vamos a hablar sobre la calidad de la educación privada en Venezuela, en nuestro país hay muchos padres que hacen importantes esfuerzos para brindarle a sus hijos una educación privada, para hablar sobre cómo está el tema de las matrículas y sobre todo los pensum, vamos a conversar el día de hoy con Natalia Reverón, ella es coordinadora regional de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes FENAS o Padres, capítulo Lara. Gracias Natalia por acompañarnos el día de hoy, bienvenida. Buenos días, gracias por el espacio de verdad, sí, nosotros somos la Federación Nacional de Sociedades de Padres, hemos venido trabajando desde hace más de 15 años con todo el tema educativo y agradecemos estos espacios donde se abre una verdadera ventana a la realidad educativa venezolana. ¿Cuál es la situación en este momento de las instituciones educativas privadas en Venezuela? Ok, fíjate, desde el 2010, con el artículo 1084, venimos sufriendo lo que es consecuencias de que quieren estandarizar lo que es las matrículas educativas. Esto no es posible. Una institución privada es igual que un ser humano, cada uno tiene sus realidades, cada uno tiene sus particularidades y debido a la situación socioeconómica existente en el país, cada educación, el plantel va a necesitar una realidad diferente al momento de costo y es aquí es donde el papá debe ser quien elija qué tipo de educación puede pagar, basándonos desde el principio en que todas deben ser de calidad. Aquí en Venezuela la educación privada no es una opción de lujo, es una necesidad debido a las consecuencias en la educación pública, cómo se encuentra la calidad en la educación pública. La vía única que tienen los papás de darle una educación de calidad y plural a sus niños, niñas y adolescentes es mediante las instituciones privadas del país. ¿Factores toman en cuenta las instituciones privadas para colocar el costo de sus matrículas? Aquí nos vamos a la parte administrativa, donde se toman en cuenta los diferentes factores, aquí por lo menos en Venezuela se tienen que sumar temas como lo que serían en otros países, algo tan lógico como que te llegue el agua y te llegue la luz, en las instituciones privadas se tiene que tener en cuenta el tema de plantas, porque se van cortes de luz y no podemos tener a los niños con estos grados de calor tan altos, sin aire, no podemos tener a los niños oscuros en los salones, el tema del agua, donde los niños, lamentándolo mucho, no tienen el servicio público corrido y se tienen que complicar. A todas estas variantes, la migración de docentes, todo lo que tienen que hacer las directivas para conservar a sus docentes, tienen que ofrecerles más beneficios de los estipulados de ley, porque si nos vamos a los pagos de ley, que lamentándolo mucho, no pasan los cinco dólares al mes, te podrás imaginar que aumentaría la migración de docentes también en el sector educativo privado, y eso nos llevaría, lamentándolo mucho, a tener aulas sin docentes. Entonces, también esto se toma en cuenta. Aquí lo importante es que tiene que existir siempre una conexión de confianza entre los padres y los niños en Granado, sin costo. No puede ser que se marque un tope, porque hay diferentes realidades, como te lo venía diciendo. Entonces, aquí es donde entra la decisión del padre, la comunicación, las sociedades de padres, la conexión, donde llegan a un acuerdo ideal de lo que sería la mensualidad a pagar. ¿Esta ola migratoria ha tenido algún impacto en cuanto a la deserción escolar por parte de estudiantes o del sector de profesores? Sí, lamentándolo mucho, sí. Porque aquí en el país, esa migración ha tenido mayor efecto en el sector público, tristemente, porque no hay cómo ofrecerles una opción a estos docentes, pero sí. Por eso es que estamos buscando, y hacemos siempre el llamado, de que las diferentes áreas deben ser el componente docente, para no depender únicamente de los egresados. Fíjate, inclusive están mal pagados los docentes, que han bajado los números en continuidad educativa universitaria, en el sector de educación. Han bajado de 84.000 a 5.000, en ahí estados que ni siquiera aperturaron la carrera, porque no han... Estamos retomando la conexión con Natalia Reverón, ella es coordinadora regional, capítulo Lara, de la Sociedad de Padres. Adelante, Natalia, te escuchamos. Ahora sí, perfecto. Fíjate, te decía que la migración nos ha afectado a un punto tal de que no hay continuidad universitaria en esta carrera educativa, y la sugerencia y el llamado que hacemos de Penazo Padres es a continuar a las diferentes carreras, a ser el componente docente que aquí en Venezuela es el que te permite poder tener la preparación con tu carrera para poder también educar, para poder buscarle una balanza a toda esta migración, lamentándolo mucho que está sufriendo el gremio docente. Yo quisiera que nos hablaras un poco, tú que tienes ese feedback con los padres y representantes, de qué es lo más difícil para ellos de poder cumplir con estas matrículas, tomando en cuenta los índices inflacionarios en el país. Correcto, tú misma lo dices. Lamentándolo mucho, aquí en Venezuela estamos hablando de salarios en bolívares, pero un país dolarizado. Es decir, cada vez es más difícil el acceso a los dólares. La inflación no solamente pega a los bolívares, sino a los dólares. Y a los padres cada día es más difícil poder continuar. Fíjate, del 23% que representaba hace unos años la educación privada, ha bajado al 15%, porque los papás, a pesar de que es una necesidad el tenerlos en educación privada, se les hace casi imposible el poder pagar. Entienden los costos, entienden lo que significa el pago, pero tristemente o alimentan a los niños o pueden pagar a educación privada. Y la educación pública no es una opción, como te vengo diciendo, porque no tiene la calidad educativa, la pluralidad, lo que se necesita para educar a nuestros niños en las aulas. Claro, supongo que quienes no puedan pagar las matrículas se ven en la obligación de cambiar a sus hijos a instituciones públicas. Sí, correcto, es así. Se ven en esa necesidad y sufren el cambio. Hemos tenido experiencias de papás que nos cuentan, no hay clase, no reciben el mismo currículo, no hay esa pluralidad que te vengo nombrando, donde a los niños no se les debe sembrar política partidista a ningún niño. En esas instituciones públicas, en muchas sí, no tienen servicio, ven clases a veces dos o tres veces a la semana. Entonces sufren esa diferencia, como consecuencia de la crisis socioeconómica que está sufriendo Venezuela por no poder continuar en la educación privada. Claro, ahora sí presentamos otro lado de la historia, que es la de los desafíos que afrontan los directores de estas instituciones privadas, qué es lo más difícil para ellos, hablando de las inversiones, qué tienen que hacer para mantener en óptimo estado a estas instituciones. Fíjate, una de las tasas de los desafíos más grandes es la morosidad que existe en esas instituciones. Los papás hacen el sacrificio de buscar la manera de mantener los pagos, pero por lo menos tenemos instituciones que nos comentan que el índice de morosidad está al 50, 54%. Ahora bien, ellos tienen que cumplir desafíos de sueldo, desafíos de servicio, desafíos como te venía diciendo, de que ellos tienen que mantener la gasolina, que aquí en el país es un problema para esas plantas cuando se va la luz, tener las cisternas, porque ellos no pueden decir hay morosidad, no se paga sueldo, no se paga servicios, no se busca la manera de que nuestros niños tengan todas sus condiciones. Bueno, ellos igualitos tienen que cumplir. Entonces te podrás imaginar cómo les pega a ellos la tasa de morosidad o el incumplimiento en la fecha. Consecuencias de la situación económica de parte de los representantes que hacen el sacrificio pero no pagan en los días puestos para poder cumplir todos estos compromisos que tienen los planteles. Sí, entiendo. Y entonces los colegios empiezan como a subsidiar el proceso. Coméntanos algo, Natalia. ¿Se da una reunión en la cual se logra una conciliación entre padres y representantes y directoras de colegios para fijar estos incrementos en la matrícula o eso es de manera autónoma por parte de los colegios? No, 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 para nada. Hay reuniones donde asisten las sociedades de padres, los padres, madres y representantes. Sí, bueno, vamos a esperar que me more. Te escuchamos, Natalia. Ok, te repito. Disculpe por la señal aquí en Venezuela. No te preocupes, entendemos. En este momento aquí en los datos. Ok, fíjate. Se llama una reunión donde están los comités educativos, sociedades de padres, también padres, madres y representantes, cuerpo directivo y administrativo. se presenta el porqué, los gastos, todo lo que es la tabla y se presenta, por decir, en las opciones viables de aumento, los cuales los padres, madres y representantes votan y se llega a un acuerdo para poder aprobar el aumento. Nunca ha sido algo de que la dirección diga este es el aumento y punto. No, los padres, madres y representantes votan por el aumento y es el aprobado. Y se necesita un quórum mínimo para la aprobación. Hasta que no haya ese quórum mínimo de firmas y votos, no procede el aumento. Claro, se hace bajo conciliación. En este caso, hablas de un 50% de morosidad. ¿Qué pasa con esos niños que no han pagado? ¿Son desincorporados del sistema? No, para nada. Dentro de las leyes educativas y de cuidar a nuestros niños, la educación es un derecho más allá de todo. Entonces, ellos siguen viendo clases, ellos deben seguir asistiendo con la misma calidad, con el mismo cariño, vamos a decirlo así. Hoy no hemos visto casos, porque de ser así, están violando su derecho a la educación libre. Más allá, porque ellos no tienen la culpa en ese momento de que el papá, los que pasan a mediación con el tema de morosidad son los padres con el colegio. Los niños deben seguir asistiendo a sus actividades, a sus clases, como se ha venido viendo en los diferentes planteles. Y en el caso de los profesores, hablemos un poco de cómo se da este proceso de actualización para que ellos estén a la par de la tecnología, de nuevas herramientas de enseñanza. ¿Esto se está dando? Mira, tristemente, aquí en Venezuela, el currículo, en vez de ir hacia adelante con el tema de las tecnologías, como hemos visto en otros países, aquí lamentándolo mucho, se está retrocediendo. Muy a pesar de que los colegios hagan el intento de darle más herramientas a los docentes, cursos, formaciones, el currículo te lleva a retroceder. El currículo educativo te lleva a retroceder, más allá de caminar a lo que es la ventana del futuro para nuestros niños y realidades. ¿Por qué, Natalia? Explícanos. Ok, fíjate, te lo voy a poner en un ejemplo. Materias donde tú le despertabas al niño, la curiosidad, vamos a decirlo así, para las carreras universitarias fueron retiradas. Tristemente, la tecnología no la estamos incluyendo como debe ser en el currículo educativo. El tema de matemáticas, físicas, fueron recortadas a lo más mínimo. Materias como química fueron retiradas. Los idiomas es muy básico, el inglés es lo que se da cuando estamos hablando de que esta es la base de cualquier conexión laboral en el futuro. Entonces, tristemente, nuestros niños están recibiendo una educación muy básica. Inclusive, cuando van a estudiar la historia, hubo un recorte impresionante. La misma educación que recibimos nosotros hace más de 20 años, no es ni la sombra en calidad de lo que están recibiendo. Cuando ellos deberían estar recibiendo más tecnología, nuevas materias, nuevos temas, lamentándolo mucho, vamos hacia atrás con todo lo que es el currículo. ¿A qué obedecen estos cambios? ¿Qué consideraciones se tienen para hacer omisiones en materias que han sido a lo largo de los años básicas? Ok, fíjate, este fue un tema con Aristóbulo, el que era ministro de Educación, fue un tema de decisión, no hubo consultas, no nos llamaron a todos los que serían los encargados de las diferentes universidades, los expertos, no hubo una consulta sincera, simplemente yo me siento con mis compañeros, decidimos eso y lo publicamos. Ok, inclusive aquí hace unos años, en el 2014, logramos parar lo que eran unos textos donde había una mala información en el tema de salud, había adoctrinamiento político y logramos los representantes en una lucha de no el 058 que pretendían a través de textos la adoctrinación de los niños. Hicimos esa lucha hace unos años atrás y lo pudimos parar. Pero todo esto es una decisión unánime, sin consulta a los expertos, a las universidades, donde salen esos docentes, donde antes nuestro currículo era educativo, era algo así de grueso y ahorita no pasa más de una cantidad de páginas. Tristemente como venimos retrocediendo, como te vengo diciendo. Natalia, gracias por este tiempo y por compartir con la audiencia esta información que revela cómo está la situación actual de las instituciones privadas en el país. Feliz día para ti. Gracias a ti, para ti. Era Natalia Reverón, coordinadora regional de la Asociación de Padres y Representantes de Venezuela. Hacemos una breve pausa, ustedes nos aparten, a regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV. De inmediato, el pronóstico del tiempo en Venezuela y regresamos con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!